Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo del Círculo de Conocimiento de Coordinadora, CEIPA, Business School y Confama. Y nuestro invitado en este momento es Camilo Maso, él es músico y administrador de De Bruces a Mi. Es un proyecto creativo, cuyo eje principal es una propuesta artística musical, de la cual se originan presentaciones en vivo, productos fonográficos, originales, videoclips y merchandising. Ellos también hacen música urbana basados en ritmos jamaiquinos, con mezcla de música latina y colombiana, el cual denominan un reggae mesticio. Así que Camilo, bienvenido a esta maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, y usted pone en el tapete de esta maratón un tema que es bien interesante, y es la sensibilidad de un emprendedor a adaptarse al cambio, a las circunstancias, y estar en sintonía permanente con lo que está pasando en el mercado. ¿Cómo es eso? Bueno, buenas tardes. Bueno, a mí me parece que el público cambia constantemente, sea porque cambia la generación o cambian los gustos, y si tú no estás pendiente de esos cambios, te quedas y tu proyecto se va al suelo. Entonces tienes que estar todo el tiempo investigando y permeando cuál es la actualidad del ámbito en el que tú te mueves, para saber cómo proponer nuevas cosas y mantenerse por lo menos vigente. Bueno, Camilo, usted nos hablaba en la pre-reportería que hace con nuestra periodista Jessica Arenas, que uno de los errores que tuvieron es que se demoraron mucho tiempo en pasar de ser un proyecto a formalizar la empresa. ¿Eso por qué es un error? En el caso de nosotros, bueno, nosotros empezamos haciendo música simplemente por las ganas de ser música. Nunca pensamos que eso se iba a volver como nuestro pilar de vida. Entonces, con el pasar del tiempo, bueno, ya empezaron a ocurrir problemas al interior del grupo, pues como por esa falta de formalizar algunas situaciones, y ahí fue donde nos dimos cuenta que era necesario. Es fundamental tener todo claro, escrito, pues para evitar problemas, perder amistades, y que obviamente darle como esa formalidad y ese apalancamiento a tu proyecto, pues para que salga adelante. Walter, por el tipo de emprendimiento de Camilo y su equipo, es muy susceptible de generar grandes experiencias, ¿no? Total, ese es el motor, son los mismos súper importantes. Claro, porque estamos hablando de pura creatividad, arte, música. Claro, son unos motores del movimiento de las emociones. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver, ¿en cuál cámara que nos diga por qué hacer negocios con la empresa? Oiga, ¿de dónde viene ese nombre de Bruce Samy? Pues la verdad, el nombre viene de la imaginación, del creativo de alguien, alguien lo soñó, el fundador de la banda que es Mauricio, tuvo una vez, una vez soñó con ese nombre, y le quedó en su cabeza, de hecho creo que tiene una canción que se llama así, no la ha hecho. Claro, eso me imagino yo, suena como a que es una canción. Pero no, no la ha mostrado todavía, está pendiente ahí. Bueno, ¿en qué redes están ustedes también para que ellos...? Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube, como arroba de Bruce Samy. De Bruce Samy, o sea, un nombre además bastante particular, bastante diferenciado. ¿Por qué hacer negocios con ustedes? ¿Por qué contratar sus servicios? Bueno, en este caso yo creo que De Bruce Samy en sus 20 años ha tenido como muy claro el asunto de generar una experiencia para el público, que en realidad es como el motor de lo que hacemos, pues sin público nosotros en realidad como que no seríamos mucho. Entonces, la generación de experiencias es como lo que nos caracteriza, y creo que ese sería uno de los principales motivos por los cuales podrían contratar con nosotros. Bueno, muy bien. Camilo, ¿qué le quisiera hoy preguntar a nuestro experto invitado en el tema de experiencias, a Walter? Bueno, ahorita se me ocurrió la pregunta que todo es creatividad, creatividad, ¿cómo medir el impacto de la estrategia de lo que uno se craneó o que uno se ideó o que uno se inventó para tocar las emociones de tu público? ¿Cómo va a ser después de toda la experiencia para medir ese impacto? Mira, lo que es muy importante allí es tu objetivo. Cuando tú defines el objetivo, tienes posibilidad de medir. Si tú no tienes claro el objetivo, la medición va a ser muy dispersa. Entonces, cuando defines el objetivo, tienes que tener mucha claridad sobre qué es lo que quieres mover, qué es lo que quieres generar, y eso es lo que podrás luego evaluar. Entonces, la forma de medir depende mucho del objetivo que tú tengas. Bueno, muy bien. Por acá, Luisa Bedoya, con el agradecimiento a Camilo por haber estado con nosotros. Luisa Bedoya nos pregunta, para el experto invitado, me encantaría que hablara de sincronización. O sea, eso ahí, ahí se la funciona. A ver, sincronización, me imagino, de las mismas experiencias, el timing de la experiencia. Sí, pues sincronización básicamente es lo que se necesita que pase cuando estamos diseñando una experiencia. Y es lograr que cada parte de la experiencia esté bien articulada, que cada parte de la experiencia esté muy bien conectada, que todo lo que se haga esté supremamente bien planeado. Y que lo que se planea, se ejecute bien.